Contra, de veras, de que con los impuestos que paga toda la gente le puedas dar un apoyo subsidiario a una persona que ya está en una época más grande de su vida para que tenga una mejor vejez. ¿No te parece solidario que lo hagamos? No, pues sí. Y entonces, pues, ¿quién pone a un gobernante el voto del ciudadano? ¿Por qué no voy a tener yo el derecho a quitarlo si está haciendo un mal trabajo? Pues yo no conozco un solo trabajo en el sector privado. Y ahí se me mezcla mi lado este mercado. En donde no cumplas tu trabajo y no te puedan correr, pues. Si yo te contraté para ser un gobernante y estás siendo un mal gobernante, te me vas. Patitas, ¿pa' qué son? Vámonos. Se sienten miembros de una clase dorada, privilegiada. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y así que vamos a ver cómo ni unas horas pasaron y este panista simplemente se embroca a Xochitl Galvez y a Lencho Córdoba. Vamos a ver, por cierto, si tengo oportunidad de revisar la marcha. Y siempre he dicho, si vas a ser un verdadero político, vas a informarte te avisa todas las propuestas. Pero en este caso escucharemos cómo simplemente Lorenzo Córdoba se llevó todo el show. El famoso apartidista, el famoso árbitro imparcial que vivió y vivió del erario público ganando millones y millones resulta que se desenmascara una vez más. Pero la preocupación que existe alrededor de la botarga Xochitl Galvez es curiosamente que este personaje levantó mayor revuelo que la botarga. ¿Por qué? Por su mensaje, que ya sabemos todos en cuanto a la cuarta transformación, que le tiene miedo a que se debiliten las instituciones, perdón, supuestamente independientes, entre otras cosas. Y hemos visto que solamente su decálogo es no toque los privilegios que hemos mamado durante muchos años. En este caso, veremos cómo igual demuestra un verdadero político imparcial y hay que decir las cosas como son. Donde Damián Cepeda exhibe lo que representa Xochitl Galvez, lo que representa Lorenzo Córdoba, lo que representa el PRI, el PAN y el Perderé, donde simplemente buscan irse sí o sí con los programas sociales. Además de que también quieren tumbar la posible revocación de mandato que obviamente serviría una herramienta súper poderosa para que el presidente que no esté trabajando correctamente se les tumbe. Yo sé que me van a decir Alberto, la cuarta transformación va a continuar. Claro que por supuesto que lo sé. Pero el día de mañana, obviamente por un fraude, obviamente tú saber la hinchazón de dinero que gastan los opositores, compren votos, no sé, y por medio de fraude ganen, pues saben que con lo que viene siendo la revocación de mandato, pues se les acaba el negocio. Y tendrían que hacer lo que no han hecho durante más de 100 años los opositores, que es trabajar. Pero escúchenlo, amigos y amigas, de una manera contundente se los menciona y seguro esto va a encabronar a propios y extraños. Vamos a ver. Muchos perfiles de izquierda. Ya. Que pues sí, sí lo he hecho. He invitado a alguno que otro del PAN y del PRI, pero más como a nivel local, Nuevo León. Y decía, es que aquí me invito que convulgue un poco más con la derecha, principalmente con el PAN, pero que aparte me diga las verdades. No que me venga aquí a maquillar una verdad, que no, todo va increíble y somos una fuerza política, como en el 2000. Vibrante. Exactamente. Y dije, no hay mejor persona que Damián Cepeda, así que muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias para ti. De veras, es un orgullo. Me da mucho gusto poder compartir un rato aquí contigo. Y encantado de la vida. Muchas gracias. Oye, entonces entramos aquí. A ver, entonces, ¿cómo definirías tu ideología? Fíjate que no, como que no compro la etiqueta de derecha, izquierda, centro, me parece ahorita que está mezclado. Sí te diría que simpatizo con lo que tradicionalmente se entiende por derecha, en términos económicos. O sea, soy pro mercado, pro apertura, pro competencia, pero no al extremo, que creo que fue el problema. O sea, sí creo que se requiere la intervención del Estado, que es un postulado más de izquierda o de centro, como socialdemócrata, en fin, para poder corregir algunas imperfecciones que se generan. O sea, por ejemplo, la gente de pobreza no va a salir simplemente con desarrollo económico. Yo creo que es la principal herramienta, un buen empleo. Pero si tú tienes, déjame ponerte un ejemplo, una comunidad pesquera, que no tiene agua potable, no tiene drenaje, no tiene carreteras que le comunican que estén pavimentadas, hay un problema de drogadicción grave, de violencia intrafamiliar, de narcotráfico, ¿cómo ponerle una planta va a resolver ese problema? Le va a ayudar a generar fuentes de empleo, pero requiere la intervención del Estado para poder entrar en temas de educación, salud, en fin, incluso una ayuda temporal que los ayude a salir adelante. Entonces, digamos que tengo una mezcla, pero sí, digamos, soy pro libertad, pero competencia, eso sí. O sea, ¿será que ahorita a lo mejor la mayoría tiene como que este Frankenstein ideológico? Sí, pero creo que porque nos encasillamos, o sea, te quieren llevar a que porque estás a favor de una cosa, tienes que estar en contra de la otra. Voté a favor de los programas sociales, por ejemplo. De hecho, hay una anécdota bastante interesante. El PAM vota en contra, de veras, de que con los impuestos que paga toda la gente, le puedas dar un apoyo subsidiario a una persona que ya está en una época más grande de su vida para que tenga una mejor vejez. ¿No te parece solidario que lo hagamos? No, pues sí, y entonces, pues... Entonces, en el Senado no le hicimos caso, votamos a favor. ¿A quién no le hicieron caso? A la dirigencia. Sí, y al voto de los diputados. No que te lo exija. Bueno, la última vez que me mandaron un oficio en la revocación de mandato, yo estuve a favor de la revocación de mandato. Se decía yo, a ver, elemental. ¿Quién pone a un gobernante el voto del ciudadano? ¿Por qué no voy a tener yo el derecho a quitarlo si está haciendo un mal trabajo? Pues yo no conozco un solo trabajo en el sector privado, y ahí se me mezcla mi lado de este mercado. En donde no cumplas tu trabajo y no te puedan correr, pues. Si yo te contraté para ser un gobernante y estás siendo un mal gobernante, te me vas. Patitas pa' que son, vámonos. Se sienten miembros de una clase dorada, privilegiada, que no. Y gente pensante, con mucho respeto lo digo, es que la estabilidad del país, me decían, hay que aguantar los seis años. ¿De qué le sirvió la estabilidad a Veracruz? Aguantar seis años a Javier Duarte como gobernador, con todo el tema de las medicinas de los niños, con toda la corrupción. O a César Duarte en Chihuahua. O a un montón, me puedo poner en cada estado hay de todos los partidos. Va afuera y que siente el gobernante que se porta mal, lo puede quitar la gente, claro. No puede estar tan fácil, tiene que haber un procedimiento para que si no, no vas a gobernar. Pero claro que está bien que tengas ese poder, la revocación de mandato, empoderar al ciudadano. Uno. Dos. ¿Qué era lo peor que nos podía pasar? Que el señor terminara su sexenio, hombre. Es que se va a reelegir, brincando de un lado a otro, como siguen brincando, ¿eh? La Constitución dice que no se puede reelegir a alguien, hombre, no tiene nada que ver la revocación de mandato. Entonces, hubiéramos tenido la posibilidad de correrlo. Y si no, pues ya se iba a quedar de todas maneras, pues ya tenía los seis años. Bueno, total que yo me puse, esto es positivo. Votamos a favor de la Constitucional, a regañar dientes algunos. Y en las secundarias, yo era autor de la... Y me mandaron un oficio, me acuerdo, a todos, ¿no? Que la postura era que no, este... Un atento llamado. Este, y que solo en caso de que no aplique a gobernadores, que no aplique a gobernadores, que no aplique a los gobernadores. Ahí tengo el oficio todavía como símbolo del exceso. A los gobernadores. Pues le tienen miedo a los gobernadores a que los quiten, obviamente. O sea... La reelección. La reelección está pensada como un derecho del ciudadano para tener poder frente a su legislador. Yo voté a favor de la reelección, creo en ella. Sé que no es popular, pero creo en ella. Ejemplo, un diputado, un senador, hace un buen trabajo, tu ciudadano lo puedes premiar, y que continúe otra vez. Y si hace un mal trabajo, lo puedes quitar. Es la misma lógica de la revocación. Sí, sí, sí. Pero la reelección es para empoderarte a ti, no a mí. O sea, no es un derecho mío, o es un derecho tuyo a reelegir a un buen legislador o a quitarlo. Ah, pues no, pues ni tuyo ni mío. Es del partido. Si el partido no quiere, no te postula. Sí, a ver, ellos son los que tienen la puerta, ¿verdad? Entonces, pues sí, a la fregada ya con el derecho del ciudadano de premiar. Es básicamente nulo. Y si nos damos pasitos para atrás, pues las reglas están establecidas así también porque los partidos no los han querido modificar. Claro. Porque no sé qué es lo mejor que puede pasar en la etapa post-electoral, pero eso será otro momento, pero es sí un debate fuertísimo impulsar un cambio fuerte en el PAN. Eso creo yo. ¿Y te ves formando parte de ese debate? Sería para mí, pues es parte del análisis. Sería para mí lo que tendría que hacerse. Yo no creo, más allá de personas, en que continuar con este proyecto político que está ahorita encabezando a la dirigencia nacional sea algo bueno para el PAN. Yo creo que tiene que hacer un ejercicio fuerte de debate y demás y encontrar quién es la persona adecuada para que lo pueda encabezar en un proyecto que sume a todos. Pero sí partiendo de un cambio de rumbo. Yo siento que si el PAN sigue con ese rumbo va a tender a hacerse un partido irrelevante. ¿Y si el PAN sigue en ese rumbo también tu permanencia en el partido está en duda? A ver, yo estoy muy feliz en el PAN, creo en él, escogí estar en él, me siento orgulloso de él. Simplemente hoy no comparto los planteamientos y hoy no me identifico con lo que está presentando en términos de posturas del partido. La verdad, pues sería una mentira decir que sí. He estado impulsando un cambio, quiero que cambie el partido. La gran pregunta es si creo que se puede, ¿no? O si ya está completamente dominado por operadores políticos que no quieren cambiar. Esa es la gran pregunta, es una pregunta de fondo. Para mí, yo ya lo he dicho, respeto a los otros partidos, pero yo me metí al PAN, no me metí al PRIAN. Claro y conciso, como ha sido Damián Cepeda en los últimos meses, hace años, un par de años quizá, donde hemos escuchado que él está en contra del test de Frankenstein de los opositores. Hasta cierto punto se tenía cierto respeto por periodistas, panistas, periodistas que eran, pero cuando ya mezclaron sus ideologías demostrando sus cartas, nunca quedó en duda que solamente buscan los privilegios, pero al menos se respetaba porque cuidaban sus ideologías, pues bueno, era diferente. Aquí Damián Cepeda dirá lo que sea, y aclaro no que se venga la cuarta transformación y que busque un hueso político, ni mucho menos, pero de los políticos y los invitaría a que me comenten en sus valiosos comentarios quién otro haya sido que sea totalmente imparcial y que además haga su chamba como debe de ser. ¿Y a qué me refiero a hacer su chamba? Los opositores son importantes, como este tipo de opositor, pero no vas a poner un alito, Marco Jesús Zambrano, la misma Botarga, Lili Tellez, Tiene a López Rabadán, Álvarez y Casa, Germán Martínez, que son un odioso de lo peor, donde simplemente les gana la vena, la vena marcadora, donde solamente gritan a través del hígado. Si fueran como Damián, ¿qué oposición sería tan diferente? Donde tendrían un mayor cantidad de escaños. Y es importante que sí haya un contrapeso, pero no un contrapeso que tumbe todas las propuestas, todas las reformas que benefician al pueblo mexicano y contados, repito, como de Mance Peda, que sí le interesa que el pueblo mexicano se haga adelante. Y yo lo he dicho, soy panista de huesos joder y no se va a cambiar. Y repito, la oposición es buena. Lamentablemente, el 99% de ellos son malísimos. Son ratas que solamente buscan sus privilegios y que lo demuestran además a través de sus votos. Que no les confunda, ya para finalizar, las reformas que hizo el presidente de las 20, que entre 10 y 12 van a pasar así en chinga. Y vas a decir, oye, los opositores están cambiando. No, papito, no, mamita, no están cambiando simplemente porque vienen elecciones y saben que se pueden unir muchísimos más porque por eso, aunque se molesten, dicen, ¿por qué Andrés Manuel no lo puso al principio? Andrés Manuel hizo muchísimas propuestas para beneficio del pueblo mexicano al inicio y los opositores todas las tumbaron. Ahorita, como depositan en la mierda a estos opositores, si votan en contra, se van a hundir muchísimo más, por eso las van a tener que aprobar. Hay que cuidar, amigos y amigas, les repito, ojalá exista una oposición más tensante, consciente y que sí vele por los intereses del pueblo mexicano porque le beneficia a todo México. Se les votó, la gente que haya votado por los opositores, ni hablar, tienen todo su derecho, pero que si se pongan a trabajar y a chingarle para beneficiar al pueblo mexicano porque si no, solamente están cobrando de gratis y enriqueciéndose a sus cuestas. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente en los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me hay que más agradecerles por su tiempo, por su felicísimo espacio y nos vemos en la próxima.